Música Continuamos con más de Respuestas en 30 Minutos. Gracias por su cinturidad. Para muchos padres y madres, el descubrir o enterarse de que su hijo o hija adolescente es sexualmente activo puede ser algo frustrante, ya que esta situación le produce sentimientos encontrados que afectan su forma de reaccionar. Tanto los valores religiosos, los morales, los éticos y hasta políticos afectan la actitud que asumen en el momento de enterarse o sospechar que su hijo o hija inició su vida sexual. Es importante entender que una vez confirmado que el hijo o la hija ya tiene relaciones sexuales, aunque quisieran no pueden cambiar este hecho. Por lo que reprimir o juzgar al adolescente podría resultar inútil en estos casos. Para conocer un poco sobre qué deben hacer los padres en estos casos, veamos la opinión de la psicóloga clínica infantil y juvenil, licenciada Alexandra Feble, sobre este tema. Lo recomendable es que los padres inmediatamente busquen la manera de dialogar con sus hijos. Es normal la actitud de angustia o de preocupación que pueden tener los padres en esta situación, debido a que piensan en las consecuencias a las cuales se pueden estar exponiendo sus hijos. Pero lo importante es que traten de orientarse a cómo hablar con ellos sobre este tema y tratar de manejarlo de la manera más natural posible, porque se supone que deben ser ellos a quienes los hijos acudan con mayor confianza y mayor seguridad para informarse sobre estos temas. Porque de lo contrario, de actuar de una manera rígida o de una manera negativa, realmente los jóvenes se sentirán con menos confianza de acercarse a ellos y buscaran las informaciones que necesitan por otros medios que son los menos convenientes. Para muchos padres y madres, saber que su hijo o hija adolescente es sexualmente activo puede ser devastador. En este sentido, lo primero es que deben entender y aceptar el hecho, para luego conversar con su hijo o hija para guiarlo y ayudarlo a tener una vida sexual responsable y respetuosa. La mayoría de los adolescentes actúan impulsivamente, sin pensar en las consecuencias de sus actos. De esta forma de actuarlos se expone a situaciones que pudieran afectar directa o indirectamente el desarrollo de su vida. Por esto es vital que los padres y madres sean los primeros educadores sexuales y conversen con sus hijos e hijas sobre los pros y los contras de las relaciones sexuales, sobre las infecciones de transmisión sexual, los métodos anticonceptivos y otros temas que pueden ayudarlos a tomar las decisiones acertadas. Claro que sí, es muy importante hablarle a los jóvenes, a sus hijos, sobre los métodos de planificación sexual, ya que cada vez están sucediendo embarazos a destiempo y muchas enfermedades de transmisión sexual debido a la desinformación que tienen los jóvenes. Muchos padres tienen el temor de que al hablarle de esto a sus hijos, lo que están es incitándolos o apoyándolos a que se inicie esta actividad y realmente no es así. Una vez los jóvenes ya se sienten con cierta información segura y preventiva, ya bajan un poquito esa necesidad de explorar y de exponerse a los desconocidos por otras vías. Realmente es bueno que los padres se informen de cómo hablarles sobre esto para dar la información adecuada y para hacer un trabajo preventivo con sus hijos en este sentido. Es importante tener muy claro que la información sexual no estimula a nuestros hijos e hijas a ser activos sexualmente, todo lo contrario. Todos los estudios sobre el tema confirman que los jóvenes que tienen información sexual correcta, que hablan de forma natural sobre este tema con sus padres y madres y con su entorno afectivo, toman las mejores decisiones y se abstienen de tener relaciones sexuales. Decirles que no tengan relaciones sexuales no es suficiente. Hay que explicarles por qué pensamos de esa manera y a la vez darles las oportunidades de que ellos expresen su forma de pensar. Tenemos que entender que hoy en día las cosas son diferentes del momento en que nos tocó vivir a nosotros. Hay que escuchar y tomar en serio las opiniones de nuestros hijos y sobre todo ayudarles a tener planes futuros que los ayuden a mantenerse firmes en sus decisiones. Es importante que cuando los padres ya descubren que sus hijos están sexualmente activos, busquen la manera de comunicarse con ellos y de dialogar de manera preventiva. Es una edad donde debe hacerseles ver que el tema de la sexualidad es algo que es parte de la vida y del ser humano, pero que debe tratarse con una conciencia y con una madurez que todavía posiblemente ellos no están listos para asumir. Es importante que los padres empiecen a entablar ese canal de confianza y comunicación en la familia desde que los niños están pequeños. Orientarse de qué decir a cada edad y que haya ese hábito de comunicación en la familia, porque ya en una edad de juventud y de adultez a veces resulta un poco más difícil empezar a hacer ese hábito, pero deben intentarlo. Así que realmente la comunicación abierta y asertiva y de confianza en la familia principalmente es lo más recomendable en este caso. Este es un momento crucial en el que nos debemos acercar y explicarle a nuestros hijos El acto sexual implica madurez emocional y física y que debe suceder cuando estén listos para asumir las responsabilidades y consecuencias que puede suceder con una persona que los respete y que los ame. La educación sexual que como padres y madres debemos ofrecerles es aquella que esté en armonía con nuestros valores, pero que sea rica en informaciones reales que le permitan tomar decisiones acertadas en su vida sexual. Es vital tener en cuenta que en los momentos cruciales de la vida de nuestros hijos e hijas, cuando están en esa fiesta o en la escuela donde le hacen esa propuesta indecente, los padres no estamos presentes, por lo que es importante prepararlos para que puedan tomar decisiones acertadas. Nos vamos a una pausa, pero al regreso analizaremos si es normal que las mujeres con pareja usen juguetes sexuales. Si desean ver nuestros programas anteriores, solo deben acceder a nuestro canal de YouTube, donde también encontrarán infografías y videos sobre educación sexual. Permanezcan en sintonía porque en breve regresamos con más de nuestro contenido. Elaine y Félix viste de la tienda Mango, ubicada en el segundo nivel de Blue Mall y en el tercer nivel de Agora Mall, con el teléfono 829-544-3777 y en Blue Mall con el 809-955-3149. ¡Gracias!